Es momento de narrar Thoroban Thunder en 10 minutos, y si, no se preocupe porque cuando salga en HD la volveré a narrar Ahora si se va a ir a la cárcel Todo empieza en un planeta desértico y con condiciones muy difíciles para vivir Donde un alienígena llamado Gor y su hija ya como los últimos sobrevivientes de su especie Le rezan a su dios Rappu pidiéndole que por favor les dé comida, agua y refugio para poder seguir viviendo Solo que al este no escuchar sus plegarias y por lo tanto su hija morir bien muerta Este destrozado llora junto a su tumba durante días Solo que durante su luto escucha una voz extraña que lo guía hacia un bosque hermoso lleno de agua y fruta deliciosa Donde se encuentra con su dios Rappu y le agradece haberlo salvado Solo que este le dice no ni mergas no lo hice por ti pedazo de inútil Sino más bien estamos festejando el asesinato del portador de la necroespada quien intentaba matarme Humillación la cual no es suficiente y procede a decirle que jamás le importaron ni sus plegarias ni las de su especie Por lo cual Gor furioso y decepcionado le dice que ya no será su seguidor y que es un dios apestoso Como era de esperarse Rappu se enfurece y está a punto de asesinarlo Solo que la necroespada empieza a comunicarse con él y lo adopta como su nuevo anfitrión corrompiendo su mente Aumentando su sede venganza hacia los dioses y mostrándole visiones de como poder asesinarlos a todos Plan el cual consiste en buscar un artefacto capaz de abrir el puente Bifrost para reunirse con la eternidad Quien le podrá conceder el deseo de asesinar a todos los dioses del universo de forma inmediata Así que asesina brutalmente a Rappu y comienza con su carnicería de dioses Luego después de la poderosa intro de Marvel Studios Korrig le cuenta a un grupo de niños la historia del dios del trueno Bruto el cual desde mocoso hizo todo lo posible por convertirse en el guerrero que ahora es Pero sufriendo muchas pérdidas en el camino como la de su hermano Loki Su mamá Frigga Su hermano otra vez Su papá Odín Su planeta Su mejor amigo Heimdall Su hermano otra vez Entre muchísimas otras pérdidas más hasta el punto de deprimirse y engordar como puerco Solo que esto no lo detuvo en su camino de seguir protegiendo a los más débiles Así que se ejercitó hasta volver a ponerse bien mamey Y luego se unó a los guardianes de la galaxia para proteger a muchas especies a lo largo del universo Entre los cuales están estos pitufos cuyo planeta recién fue invadido Pero Thor con ayuda de la Stormbreaker y haciéndole un poco al fanfarro logró vencer a todos Porque es lo que hacen los héroes Y de ahí nos vamos al planeta Tierra Donde se revela que la astrofísica Jane Foster tiene una enfermedad terminal y le queda muy poco tiempo de vida Y a pesar de que su mejor amiga Darcy y el científico Eric Selvig hacen todo lo posible por intentar curarla Nada surta efecto y se ve forzada a recurrir a métodos de curación vikingos Específicamente a la magia que te otorga el ser portador del Mjolnir Por lo que de ahí nos vamos a Nueva Asgard en Totsberg, Noruega Lugar en el cual la reina Valkyria con tal de seguir viviendo en la tierra como un país Tuvo que convertir su hogar en una atracción turística Y hacer decenas de comerciales para conseguir dinero terrícola y con él alimentar a su pueblo Pueblo en el cual está el insectoide Meek Los icónicos actores de teatro asgardianos El resto de sobrevivientes que lograron escapar del demonio de fuego Surtur Y los hijos que han tenido desde que llegaron a la tierra Así que Jane aprovechó la situación para comprarse un boleto de 4 días, 3 noches y todo incluido en este lugar Pero obvio con el motivo de investigar más sobre el Mjolnir Cuyos restos se encuentran en una esfera junto al monumento de Odin a un lado de la piedra donde murió Solo que la investigación se vio interrumpida ya que este presintió su dignidad Y se reensambló por sí solo en automático De regreso al planeta Pitufo como agradecimiento por haberlo salvado Los lugareños le regalan a Toro unas cabras llamadas Toothnicher y Toothgrinder que vaya que les gusta gritar Así que la sube a la avena Tari junto a los guardianes e investigan llamadas de auxilio para ver a quien rescatarán esta vez Cuando de repente Resulta que una de esas llamadas es nada más y nada menos que de ley y el amor de mi vida sí Solo que al enterarse que un villano misterioso está asesinando a dioses a través de todo el universo Decide ir a investigar por sí solo por lo que se despide de los guardianes y cada quien toma su propio camino Por lo que ya una vez en la frontera galáctica se da cuenta de que el dios Fáligar fue brutalmente asesinado Y junto a su cadáver está la moribunda Sif a quien Gorr le cortó un brazo La cual le advierte que el carnicero de dioses está en busca de la Stonebreaker e irá tras él Por lo que regresamos al planeta Tierra Donde Gorr ya no eva a Asgard, entierra su espada para liberar decenas de criaturas de las sombras con el propósito de crear caos Caos el cual intenta ser calmado por Valkyrie y su ejército de Asgardianos quienes están viendo superados en número Pero en eso Gorr hace su entrada triunfal y empieza a romper hocicos El cual a media batalla queda confundido porque el Mjolnir aparece de la nada masacrando a todas las criaturas en su camino Solo que al creer que llegó para reencontrarse con él Resulta que más bien ahora es propiedad de su exnovia Jane Foster ahora conocida como Mighty Thor Por lo que de ahí nos vamos a un flashback a sus momentos más hermosos como pareja Cerdo el cual estaba tan enamorado de ella que le pidió al Mjolnir proteger a Jane por el resto de su vida Solo que tiempo después al Thor siempre estar ocupado protegiendo al universo Y Jane estar ocupada en sus tareas como astrofísica Ninguno tenía tiempo para el otro por lo que la belleza se hartó y terminó con él por medio de una carta Eso fue un poco cruel De regreso al presente Gorr se enfrenta directo contra el Tortas El cual intenta quitarle la Stonebreaker Pero Mighty Thor y Valkyria llegan en su rescate y lo impiden Por lo que al este Bels en superioridad numérica Usa las sombras para regresar a su base Pero no sin antes pedir a sus criaturas secuestrar a todos los niños de la zona para usarlos como carnada Así que a la mañana siguiente Thor le promete a los padres asgardianos que irá en rescate de sus hijos Misión a la cual se unen tanto las bellezas como su gran amigo Gorr Solo que mientras planeaban como rescatarlos son interrumpidos por el hijo de Hain de Alaxal Quien a través de su poder de visión compartida le muestra a Thor que están encarcelados en el reino de las sombras O sea una zona del universo que atrae toda la luz a su centro Y por lo tanto sus alrededores parecen estar en blanco y negro Así que al todos llegar a la conclusión de que esto es una trampa Ya que en este lugar Gorr seguro es sumamente poderoso Decide no ir solo sino más bien reclutar a un ejército que los ayude Y como este es un carnicero de dioses Que mejor que reclutar a dioses que estén en peligro de ser asesinados por él Así que mientras el equipo preparaba su barco con las cabras místicas y con la Stormbreaker Para abrirles camino gracias al Bifrost Vemos que la quimioterapia de Jane desaparece cada que empuña el martillo Por lo que el hecho de ser una heroína a la vez la está matando rápidamente Solo que al saber que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Le vale Burger y lo vuelve a tomar Por lo que ya una vez en Ciudad Omnipotencia Que es donde se reúnen cientos de dioses como los griegos Los egipcios, los aztecas y muchos más para tomar decisiones y planear orgías Vemos que Zeus es el mandamás de este lugar y da tremendo espectáculo con ayuda de su relámpago Solo que como su show es interrumpido por estos brutos quienes no se callan el hocico Manda a llamar a Thor al centro y lo enfuera frente a todos Momento el cual este aprovecha para contarle sobre Gorr Solo que al Zeus enterarse de que el carnicero posee la necroespada Y que es prácticamente imposible derrotarlo Le dice que no lo ayudará y aparte le impide irse de la ciudad Ya que de Gorr enterarse de la existencia de este lugar Pondrá en peligro a todos los dioses que se reúnen aquí Ya que es el lugar perfecto para crear una masacre Empieza la masacre perras Pero obviamente el team Thor se niega y se arma la gorda Mamey Batalla en la cual caen decenas de atletas olímpicos Por lo que Zeus se enoja y atraviesa a Thor con su relámpago El cual destruye todo su cuerpo aparentemente matándolo Pero a los pocos segundos revela que mientras su cara está intacta Su cuerpo podrá volver a ensamblarse Por lo que Thor furioso le arrebata al cerdo su relámpago Y le da una cucharada de su propia medicina atravesándole todita la pechuga Y luego escapando tanto con su arma como robando unos cuantos corazones Eso es mi chica Solo que de camino al reino de las sombras Jane ya no puede más con su sufrimiento y le confiesa a Thor sobre su enfermedad El cual sumamente dolido le dice que ya no quiere reprimir más su corazón Y quiere regresar con ella Así que se besan bien sabroso hasta que por fin llegan a este lugar Donde después de una pequeña investigación Se enteran que Thor quiere la Stormbreaker Para abrir un portal que lo lleve directo con la eternidad Así que Jane rápidamente avienta el arma lo más lejos que puede Pero aún así Thor logra inmovilizarlos a todos Recordarles sus traumas más dolorosos Y luego torturarlos para obligar a Thor a llamar a la Stormbreaker Acción la cual desata un segundo round Con criaturas de las sombras todavía más grandes que las anteriores Y a pesar de que Valkyria logra apuñalar al cerdo Este le regresa a la movida hiriendo la de gravedad Por lo que el equipo no tiene de otra más que regresar rápidamente a la tierra Cuando de repente Al abrir el Viprod Corra aprovecha en arrebatarle la Stormbreaker Y apoderarse de ella Así que mientras Valkyria se recupera de su herida Perdiendo un riñón en el proceso Y Jane por su parte será hospitalizada por lo de su enfermedad Thor no puede perder más tiempo Así que le pide a Jane quedarse Y él regresará por Gor con el Relámpago de Zeus Cerdo el cual por su parte ya se encuentra en el Overspace Donde inmoviliza a la Stormbreaker Y la obliga a abrir un portal hacia la eternidad Momento el cual es aprovechado por el Mamey para liberar sigilosamente a los mocosos Y luego compartirles el poder de Thor para ayudarlo a enfrentar al cerdo Así que mientras estos se daban hasta con la silla con las criaturas Thor por su parte se rompe el hocico con él Pero es superado y está a punto de ser asesinado Pero en eso ¡Pum! El Mjoldir le avisa a Jane que Thor necesita su ayuda Y a pesar de saber que esto la mataría de una vez por todas No dudó en tomarlo y dirigirse a este lugar para salvarle la vida a su galán De nada, Canadá Así que estos unen fuerzas para destruir la necroespada Y luego Mighty Thor por medio de un rayo quema sus restos para romper su conexión con Gorr El problema es que llegaron demasiado tarde y el portal ya estaba abierto Así que mientras los niños usan la Stormbreaker para regresar sanos y salvos a casa Thor aprovecha en cruzar el portal y se reúne con la eternidad Quien es una entidad cósmica capaz de manipular el tiempo, el espacio, la materia y la realidad Y por lo tanto puede concederle un deseo a la primera persona que se encuentre frente a frente con ella Por lo que Algor amenazara a Thor de que su deseo será desaparecer de la existencia a todos los dioses del universo Este le responde que haga lo que se le dé su reconchísima moda Ya que prefiere pasar sus últimos días con su amada antes que pedir un deseo egoísta Así que Gorr reflexiona y decide cambiar su deseo genocida para mejor regresar a la vida a su hija Hija la cual tiene un reflejo en el agua idéntico a la singularidad de los cómics O sea un ser cósmico capaz de viajar en el tiempo Teletransportarse y tiene telepatía Por lo que al ver como Mighty Thor moría tristemente en los brazos de su amado Este le pide que por favor cuide a su hija como si fuera suya y luego él termina muriendo Así que ya una vez terminada la batalla final De regreso a Nueva Asgard vemos a Valkyrie entrenando a los mocosos con ayuda de Lady Sif a un lado del monumento a Mighty Thor Mientras que Thor por su parte ahora como buen papa de la mocosa Le cede su Stormbreaker y juntos continúan con su plan de proteger el universo Fin Pero eso no es todo, faltan las escenas post créditos En la primera vemos que Zeus sigue vivo y está recuperándose de su herida El cual está enojado de que la humanidad haya cambiado a los dioses griegos por un grupo de héroes pedorros Por lo que manda a su hijo Hércules asesinar a Thor frente a todos para que vean quien manda Y en la segunda vemos a Heimdall recibiendo a Mighty Thor en el Valhalla O sea el paraíso a donde van los asgardianos que murieron en batalla Vamos a estar bien, ya puedes descansar Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí Pongan en los comentarios que calificación le das a esta película del 1 al 10 Y recuerden que se pueden unir al Discord de la Killer Spot con el link que les dejo en la descripción Y saludos para Sebastián, Marvel, Johnny, David, Maggi, Camila, Marvelita, Supercomi Pero es que dice When Killer ve a She-Hulk Uno que es caliente y luego le ponen eso Y Ezequiel que dice When Johnny Depp gana el juicio contra Amber Heard No sé que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rampa na duro Y nos vemos en la próxima Chau! 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 Chau!